¡Hola! ¡Muy buenas a todos, aliens! Bienvenidos al canal de Existence, tu club de eSports con más de 15 años de historia. Es hora de hacer un repaso a los nominados al King de la Semana. Los jugadores que hayan destacado en sus encuentros de liga, quien haya ganado un torneo o simplemente haya conseguido de alguna forma estar por encima del resto de sus compañeros, serán nominados para el King de la Semana. Y aquí, en este vídeo, os mostraremos quién y por qué, además de mostraros las mejores jugadas. Antes de continuar con los nominados, os tenemos que anunciar quién fue el King de la Semana pasada, según vuestro criterio al votar en nuestro Twitter. Esta semana hemos tenido una votación muy reñida y es extraño porque casi siempre que Johnny Boy entra en la ecuación, los argentos suelen votar a su ídolo a muerte. Pero, esta semana hemos recibido una grata sorpresa y Johnny, un digno rival. Estamos hablando de la comunidad de Sin Racing, que demuestra tener una comunidad muy potente, al menos en las votaciones, con un total de 1.979 votos. Y solo un punto de distancia, el ganador es... ¡Johnny Boy! ¡Felicidades Johnny! Partidazo que te marcaste y el King de la Semana para ti, para celebrarlo. Bueno, ¡vamos al lío! El primer nominado de esta semana es uno de nuestros jugadores de Rainbow Six, Yuka, que se marcó una actuación de libro contra los chicos de Rainbow Club, que no pudieron detenerlo. Su buen papel le dio el galardón del MVP del partido que le otorgó la Liga al finalizar el encuentro. Vamos a ver las mejores jugadas de Yuka reventando en la Liga Nacional de Rainbow Six. La espalda es Yuka, que podría liarla para ver ahora cómo le pusea. ¡Cae Zoukander y con él el Sedax! Incluso con la granada de impacto podría eliminar al jugador que estaba ahí. Yuka, que va a encontrar aquí, les cae. A uno de los jugadores que, bueno, en cuanto a posición de Rainbow Six y Support, era de los más impactantes de la Liga. No nos olvidemos de que existen, está muy bien colocado Yuka, que va a encontrar haciendo Rappel. Está Zoukander en el suelo, esto... ¡Uy, corte de rotación! Qué buen corte de rotación de Yuka, qué buen corte de rotación. Aprovecharlo en la Nacional, varias estadísticas, aquí las tenemos. Sí, el nivel queda reflejado, chapito. Por encima de 0.75 todos ellos prácticamente. Yuka va a terminar con un Kader Rattel de 5 y un KO ST de 1. ¡Perfecto! El señor Yuka, como habla también el jugador destacado, el señor Yuka, KO ST de 1. Cuando vemos a una persona entrar en esta membresía de honor del KO ST 1, la verdad es que, obviamente, el jugador destacado debe ser él. Vamos a por todo un clásico en este tipo de vídeos. Elge, nuestro jugador de Clash Royale, que durante sus primeras jornadas cosechó un 100% de winrate. Pues bueno, Elge sigue dando un nivel espectacular y este domingo contra Penguins, partido decidilísimo, por cierto. Y a la vez muy emocionante verlo si podéis. Bueno, no me lío más. Que se ha marcado un 4-0, volviendo a su buena racha de winrate perfecto para darnos unos puntos muy valiosos que, vamos, nos dejan a tiro de piedra de garantizar la clasificación a Kemmergy saltándonos los play-offs. Vamos a ver las mejores jugadas de nuestro danés preferido. La horda, como ya sabíamos, de Elge, André, para intentar frenarlo, lo va a conseguir gracias también a la pilla y lo va a intentar aprovechar todo con el minero. Que va a intentar ser parado por ese mortero que no va a durar demasiado. Va a caer como estamos viendo y vamos a ver si tiene la posibilidad de llegar porque está tanqueando el minero. Pero la bola de nieve es buenísima, es tremenda. La mosquetera que va a pasar completamente de él, le va a dejar la torre muy tocada, lo va a dejar a un toque. Es la última oportunidad para el jugador de Penguins. Solo va a llegar el minero, la bola de nieve que cae por fin. Elge André se coloca con 11 victorias. Una victoria más para Existence. 1-1 en el marcador de Sets. Nos vamos, Ico, al primer rey de la arena del día. Por parte delge André, mira ese ciclo. Se lo olía, ¿eh? Mira ese ciclo. Miguel que se lo olía también un poco, pero en el x2, por mucho peca que tengas, con ese ciclo súper rápido, no te va a servir demasiado. Sí, aquí vuelta a empezar. Tiene muchos problemas aquí elge André con su mago de hielo y es que lo necesita para varias cosas. O sea, lo necesita para frenar el peca y contenerlo, pero también lo necesita para el globo. Y cuidado porque ese globo podría llegar con el tornado que se lo lleva todo. La bola de fuego que ha sido bastante buena, pero cuidado de ese globo que no le está pegando a nadie. ¡Oh! Ha golpeado una vez, ¿eh? Ha golpeado dos veces ese gigante noble. Aún no está a tiro de bola de fuego, pero sí consigue defender este ataque que parece que lo va a hacer. Esto que podría ser partida para elge André. Lo que yo te decía, ¿no? Elge André a una bola de fuego no le queda más. Ha aparecido el gigante noble para terminar la partida. Para poner el 1-1. Ahí está. Victoria para Existence. Las toñas de este peca que ha reventado completamente la torre. Anto empieza muy, pero que muy bien. Vamos a ver si puede solucionarlo ahora. Sí, ha empezado muy bien ahí con ese peca. Conseguía muchísimo daño. También va a recibir bastante daño por la torre de la derecha. Aquí cuidado por la parte de la izquierda porque solo tiene cuatro delixir. Los espirros que empiezan a golpear la torre. El globo que consigue llegar. Suelta la primera. La segunda bomba puede saltar la segunda bomba. Esto es la devolución, ¿no? Esto es como el reintegro. Que me ha dado... Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí que te voy a enseñar lo que es bueno. Oye. Otro golpe más, por cierto, de ese globo. El fantasma que llega directamente a pegar en la torre. Quedan 50 segundos. Va a caer la segunda torre de elge André. Anto que no ha jugado mucho, pero cuando juega, juega así de bien. Si es que puede. Porque elge André le va a dejar la torre directamente. Caída elge André. Victoria para él. 2 a 1 para Xisten. A base de práctica, ¿no? Las suezas acaban saliendo. Mira por qué. Oh, ese veneno. El veneno que es bastante bueno. A ver qué consigue sobrevivir de este lado izquierdo. De hecho, van a sobrevivir todos. Van a llegar la pandilla para frenarlos. Y menos mal, si no esto hubiera sido una hecatombe, elge André, que de momento va por delante. Se podría hacer el 4 a 0 y darle la victoria para Xisten. Ha sido suficiente como para frenarlo. Y mira ahora todo lo que se viene por parte de elge André, que sabe que no tiene su rival, el maldito tronco. Y le está cayendo una pedazo de paliza en el lado izquierdo. Vaya lo que acabo de hacer poniéndose por delante. Se va a gastar ahora esa bola de fuego. El veneno que es muy bueno. El veneno que le va a dar muchísimos problemas. Va a llegar también el barril. Puede ocurrir cualquier cosa. 29 de mi vida. Partida, partida, partida para elge André. 4 a 0 para él. Madre del amor hermoso. Dios santo de mi vida. Victoria para Xisten 3 a 1 en este rey de la arena. Y por último tenemos a José Carlos. Nuestro jugador estrella de Pro Evolution Soccer que sigue deslumbrando internacionalmente. Esta vez en un torneo 1 vs 1 que se ha disputado en China donde optaba para la clasificación de las finales del mundo. José ha quedado cuarto. No es su mejor actuación ya que hace unos años logró ganar y clasificarse para los mundiales. Pero en esta ocasión no está nada mal quedar cuarto teniendo en cuenta el gran nivel de los rivales contra los que se han enfrentado. Es la hora de la verdad. Hay que elegir a un ganador. Solo puede haber un king. Pero como siempre queremos saber tu opinión. Ya que nadie mejor que vosotros que sois los mejores aliens de Xistenz para dar vuestro voto. ¿Quién se merece ser el king de esta semana? Ahora decides tú. No os perdáis los vídeos donde los jugadores comentan su nominación en nuestro Twitter. Y os recordamos que siempre hacemos una encuesta donde tu voto será decisivo. La semana que viene os diremos quién ha ganado. Os dejamos el enlace en los comentarios junto con todas las redes sociales de los nominados. Pegarles un buen follow en modo de enhorabuena por la nominación. Y si ya queréis comentarles algo, pues mucho mejor. ¿Qué pasa Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord. Que os dará acceso a la comunidad Gamer Xistenz, donde nunca jugarás solo.